Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Multimedios Moncún. Aquí estamos para informarles todo lo que ha pasado en el día de hoy en la ciudad, en el país y en el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos. Estas son las noticias de la jornada. Noticias locales, ambicioso proyecto de la Semana del Turismo de la Escuela Media 3. En su undécima edición, su director Mauricio Salas nos da precisiones al respecto. Estamos con Mauricio Salas, director de la Escuela Media 3, que ya está alargando su undécima feria de turismo. Sí, así es. En realidad, este año la feria tiene una particularidad, o por lo menos la intención del establecimiento y del equipo de conducción y del equipo de docentes. Se trata de armar una jornada de turismo con un poco más de ambición, porque hemos tomado la iniciativa de invitar al municipio, que siempre nos ha apoyado en estas jornadas, e inclusive al Instituto Mixto de Turismo, para hacer algo en conjunto, algo que inclusive no tiene tan digno. Organizar una Semana Santa con jornadas de trabajo, donde no perder el objetivo de la misma, que es la presentación de los trabajos de los chicos. ¿Qué hacen? Con un trabajo institucional. Pero también en forma coordinada con el Instituto Mixto y con la municipalidad, desde la Dirección de Turismo y del Consejo Liberante, desde la Comisión de Turismo del Consejo, a los efectos de que la comunidad educativa y el resto de la comunidad también conozca qué hacen los organismos oficiales por nuestra ciudad en el área respectiva, en el área de turismo. Desde la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, su presidente, Luciano Grasso, da su impresión sobre la polémica abierta sobre el Hospital de Niños. Escuchamos su opinión. Estamos con Luciano Grasso, concejal de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Salud. Bueno, en un momento crítico, porque frente a pocos días de inaugurar el Hospital de Niños, los pediatras del Hospital han hecho una fuerte crítica y unos fuertes pedidos. Sí, en realidad me parece que esto forma parte de un momento coyuntural en el cual, bueno, estamos por asistir a una situación histórica que es la inauguración de un hospital de la empergadura que va a tener el Hospital de Niños y esto obviamente implica una complejidad a la hora del armado y de la puesta en funcionamiento desde muchos niveles, ya sea desde el edilicio, desde la palatología y por supuesto también desde el personal, desde los recursos humanos. Y en este sentido me parece que el municipio y quienes están a cargo de estos lo han hecho hasta ahora de la mejor manera posible, pero por supuesto que puede y es lógico que genere diferencias o diferentes miradas respecto a esto. Particularmente el grupo de pediatras ha hecho un reclamo que cree injusto y yo a priori digo cualquier tipo de reclamo de postura de un sector involucrado, de un sector importante como es el sector profesional que va a trabajar en el Hospital de Niños, por supuesto que están en todo su derecho y que les corresponde y que está bien que lo hagan. Creo que esto también tuvo que ver con que por ahí no han estado tan aceitadas las relaciones y las reuniones y los vínculos necesarios como para que esto no haya salido de esta manera y por ahí con ánimos que no han sido los mejores, sino que si esto se hubiese canalizado quizá con mayor tiempo, bueno, por ahí se podría haber evitado las formas, no tanto el contenido sino las formas. El Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad inaugura una importante muestra este sábado del artista plástico Juan Doffo. Como es costumbre, la directora del Museo, Indiana Nocini, nos da precisiones al respecto. Estamos con la directora del Museo de Bellas Artes de Tandil, bueno, que recibe esta semana un invitado muy especial. Sí, en realidad estamos muy emocionados, muy conmovidos porque no siempre es fácil para un museo del interior del país tener la presencia de un artista de la relevancia que tiene Juan Doffo de nivel internacional, en este momento con gran cantidad de premios importantes en Capital y en, bueno, fuera del país también, que bueno, nos va a conmover con cinco salas, tres salas de pintura y tres, perdón, dos salas de pintura y tres salas de fotografía en las que, bueno, sin lugar a dudas se va a poder apreciar la revaloración que él hace de su pueblo natal, que es Mechita, y esta comparación que él hace entre lo micro, que es su pueblo, y lo macro, que es el cosmos y que es el mundo, ¿no? Noticias nacionales, mayoristas denunciaron que faltan alimentos. El titular de la Cámara de Distribuciones y Autoservicios dijo que su sector no recibe mercadería y no le puede distribuir a sus sucursales a raíz de los cortes de rutas que protagonizan los transportistas y aseguró que esto motiva que muchos consumidores estoquen mercadería. En otro impulso para aumentar la oferta energética, el gobierno inauguró hoy un pozo de gas en Salta. El ministro de Planificación y el gobernador Juan Manuel Urtubey encabezaron hoy el acto de inauguración del pozo de Aguaregue, obra que demandó una inversión de 160 millones de pesos. El martes, la presidenta anunció el tendido de una línea eléctrica en la región de Cuyo y ayer puso en marcha la licitación de un gasoducto en el sur. Noticias internacionales, crecen las presiones en Israel para que renuncie el primer ministro. El ministro de Defensa israelí, Eud Barak, dijo que su partido laboralista votará a favor de disolver el parlamento si Olmert no dimite a raíz del último escándalo de corrupción que lo salpica. Es que el laboralismo es el principal solcio de Kadima en la coalición gobernante, lo que significa que el mandatario lo necesita para mantener la mayoría que precisa para seguir en el poder. Más noticias internacionales, Obama prometió que si es elegido presidente iniciará un diálogo con Cuba y Venezuela. El candidato demócrata que puede convertirse en el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos afirmó que hay una conexión natural entre su país y América Latina y si bien fue crítico con el mandatario venezolano Hugo Chávez dijo que es amenaza manejable. Muy bien, hasta aquí toda la información. En este día 12 de junio nos vamos a reencontrar mañana con más noticias para todos ustedes en este resumen digital de noticias. Recordamos que pueden seguir informándose a través de nuestro diario digital y compartiendo todas las noticias a través de la radio también. Muchas gracias, será hasta mañana con más información. Esto fue el resumen digital de noticias de Multimedios Munkun. Hasta mañana.